Vas a saber cómo se puede volar sin avión y sin salir de nuestra habitación te haré volar hasta la eternidad. Vas a llegar a un mundo tan irreal que no querrás volver aquí. Querrás siempre volar, vas a saber lo que es felicidad. Volaremos juntos, estaremos siempre igual. Tú serás muy jovia y cuando lo hagamos nos iremos más allá. Desde aquí hasta Londres o París ven a volar que tengo la sensación que el corazón quiere volar y se niega a aterrizar. Ven a volar, volvemos hasta el fin. Vas a volar, vas a volar así. Volaremos juntos, estaremos siempre igual. Tú serás muy jovial y cuando lo hagamos nos iremos más allá. Desde aquí hasta Londres o París ven a volar que tengo la sensación que el corazón quiere volar que el corazón quiere volar y se niega a aterrizar. Ven a volar, volvemos hasta el fin. Vas a volar, vas a volar así. Ven a volar, vas a volar así.